Súper me, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y quédate en la mano de un hermano Ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe Ayúdame, y quédate en la mano de un hermano Mami, y panchita, es miña, mamita Cuando sale esa mañana, mi panchita Tu sonrisa, mi fecha Yo sé por qué me hace más, mi panchita Porque duele esa perdiada Mami, y panchita, mi niña chiquita Mami, y panchita, mi niña bonita Mami, y panchita, mi niña bonita Mami, y panchita, mi niña bonita Esta fecha, os enviaba una carta, trasladando mis sentimientos Que eran sentimientos de lo que estábamos viviendo por aquel entonces También lo que habíamos vivido, que han sido probablemente de los tiempos más difíciles Que de forma colectiva nos ha tocado afrontar Y ahí os trasladaba el sentimiento de lo que realmente sentía, que no era otra cosa Que trasladara lo que os echaba de menos Lo que echaba de menos poder tener actos donde pudiéramos compartir momentos Y sobre todo, os daba ánimo por lo que estábamos viviendo Probablemente han sido tiempos en los que lo más difícil ha sido no poder abrazar a vuestros nietos Y ahora que parece que todo pasa, que poco a poco volvemos a la vieja normalidad Que tanto añoramos y que entonces, como no sabíamos que pudiera desaparecer Pues ni siquiera le echábamos en cuenta la importancia que tenía hacer lo que cada uno quería Sabiendo que aquello que hacía no tenía o no entrañaba riesgos para la salud Pero aquí estamos Y poco a poco la ciencia ha permitido que vayamos recuperando esos espacios de encuentro Esos espacios para compartir y sobre todo esos abrazos y esos besos a vuestras nietas y a vuestros nietos Así que después de una semana intensa donde poco a poco se han ido recuperando las actividades Me comentaba Mónica que se ha enfocado mucho a la tecnología Esa tecnología a la que todos nos hemos tenido que adaptar de forma precipitada Porque era la forma en que podíamos ver y estar un poquito más cerca de los nuestros Y el objetivo de este concierto no es otro que poder volver a tener una sonrisa Desde luego os puedo asegurar que todo aquello que hagamos Y os lo he dicho en muchas ocasiones, poco para lo que realmente merecéis Por toda una trayectoria, toda una vida, intentando que poco a poco pudiéramos tener una sociedad mejor Y yo quiero trasladaros que estamos, es verdad, ante una crisis muy dura Que la hemos vivido todos con mucha zozobra, con mucha incertidumbre y sobre todo con mucho pesar Quiero recordar a los que no están aquí porque fueron víctimas de la COVID-19 Y ese recuerdo nos tiene que hacer, sobre todo también, pensar en la necesidad de que esta crisis se convierta en una oportunidad para el futuro Hace año y medio empezó el mayor sufrimiento A partir de ahora estoy convencido que afrontamos una de las décadas de mayor impulso que podamos tener en nuestra población y en la población de Don Benito Sois la generación generosa, aquella que habéis sabido ver en cada momento lo que era bueno para vuestros hijos y para vuestras hijas Y estamos en un momento en el que aunque es verdad que también habéis pertenecido a esa generación donde la rivalidad ha sido mucha entre las dos poblaciones Entendéis mejor que nadie el momento que nos toca vivir Porque sabéis, sabéis que solo desde la fuerza de la unión podemos lograr aquello que nos propongamos no para nosotros Sino para las nuevas generaciones, para vuestros nietos, para vuestras nietas Nuestra obligación al fin y al cabo no es tanto que podamos vivir mejor cuando ya tenemos todos una vida ampliamente satisfecha Sino que aquellos que vengan puedan tener una vida con mayores oportunidades Y eso es lo que yo creo que es lo que enfrentamos en los próximos años Vosotros habéis escuchado lo de la unión Don Benito-Villanueva durante tantos años Que probablemente el momento también os despiste y diga ¿Será verdad o no será verdad? Bueno, pues yo creo que en esta ocasión En esta ocasión que depende de todos y cada uno de nosotros Podemos afrontar el momento desde esa generosidad imprescindible Para que aquellos que no van a tener derecho a votar A votar por la unión, por la fusión Don Benito-Villanueva Para convertirnos en ese núcleo poblacional que sea un acelerador de oportunidades Pues esa generosidad es la que en los próximos meses estoy convencido Que va a permitir que el destino de nuestras hijas sea muy diferente A lo que inicialmente se tenía planteado caminando en paralelo Don Benito y Villanueva Tendremos oportunidades de hablar Tendremos oportunidades de trasladaros cuáles son los sentimientos que nos han impulsado Tanto a José Luis como a mí A llevar a cabo esta aventura que creo que es la mejor aventura que se le puede trasladar a nuestros hijos Y qué le voy a decir a una generación, sobre todo a los más mayores Que aspiraban a que sus hijos pudieran vivir en libertad Y cada uno desde sus diferencias ideológicas apostó por esta constitución Que hoy nos ha traído tanto progreso y tanta libertad Pues salvando las distancias y en el ejercicio de lo que supuso esa unión Es lo que ahora pretendemos con la unión Don Benito y Villanueva Para que precisamente dentro de unos años Podamos estar hablando de la tercera ciudad de Extremadura De mayor posibilidades de empleo para nuestros hijos Y sobre todo que seamos tractor de muchas oportunidades En el ámbito de la empresa, en el ámbito de la universidad En el ámbito de los servicios públicos Así que os adelanto que el 8 de noviembre El Consejo de Ministros aprobará la consulta ciudadana Y que allá por el mes de febrero Aproximadamente el 20 o una fecha muy parecida Todos tendremos la oportunidad de decidir Aquello a lo que aspiramos Que no es otro que tener un mundo mejor Y más en este tiempo que sabéis que se está hablando tanto De que nuestros hijos pueden que sean Una generación que viva peor que la de sus padres Yo creo que la política tiene que aspirar justamente a lo contrario Me refiero a la política con mayúsculas Porque es verdad que aquella que vemos muchas veces en los telediarios Se aloja mucho de esas necesidades que cada uno tenemos en el día a día Pero la que realmente importa es aquella que puede trasladar a futuro un tiempo mejor Y a ese tiempo os invito Os invito a la reflexión Pero sobre todo a la generosidad A no pensar en nosotros A pensar en que los nuestros puedan tener más posibilidades de quedarse así Aquí Porque quedándose aquí También de forma egoísta Estaremos pensando en nosotros Estaremos pensando en tenerles más cerca En poderles dar esos besos que esta pandemia nos arrebató Y sobre todo poder aprovechar la oportunidad de estar con ellos Mirad Estamos ante un momento El que vivimos Donde siendo difícil lo que hemos pasado Os aseguro Que nos toca vivir La mejor de las décadas No prodigiosa Que es el concierto Que vamos a escuchar aquí Sino el tiempo El tiempo Que mejor Podemos vivir Y solamente para vivirlo Es necesario Que lo hagamos unidos Para no ser un freno Sino sobre todo Un acelerador Quiero por último Hacer un reconocimiento A las mujeres A las mujeres De vuestra generación Porque cada una Con distintas edades aquí Tuvisteis muchas dificultades Para acceder A muchos derechos Y aunque nos queda mucho recorrido Por andar Todas y cada una De las que estáis aquí Hace 40 años No teníais Ni siquiera el derecho A contratar la luz Sin la firma De vuestro marido Si estabais casadas Es verdad Que vuestra reivindicación Vuestro esfuerzo Y sobre todo Vuestro talento Ha hecho que vuestras hijas Puedan tener Mayor y mejores Oportunidades Vosotras Sois Sin lugar a duda La generación De mujeres Que ha impulsado La mayor De las libertades En este país Por eso Quiero reconoceros Ese trabajo Ese esfuerzo Muchas de vosotras Con talento Sin poder haberlo Podido ejercer Pero que El no haber quedado El no haberos quedado quieta El haber estado Permanentemente Reivindicando Vuestra igualdad Ha supuesto Que tengamos Una sociedad mejor Así que Gracias Enhorabuena Y nos podremos ver Nos podremos ver En los próximos tiempos En mejores condiciones Así que ánimo Muchas gracias ¡Gracias! Mamita chica Miña bonita Un alba no más calucar A los ojos perdidos Un alba no más calucar Árboles de triste y lloró Porque me marché Muy menos de aquí Me gusta mucho ¡Esa es por mi! Me gusta mucho Porque el grano Sera tuya Y no tu serás ¡Vamos, mi amor! ¡Vamos, mi mamá! Me gustas mucho Me gustas mucho ¡Vamos, mi amor! Porque el grano Sera tuya Y no tu serás ¡Ahorabuena, mi mamá! ¡Esa noche hay una Fiesta, vamos todos a la fiesta, la luz se acabará y el día llegará y el sol también verá nuestra fiesta, esta noche hay una fiesta, hay música llena fiesta, allí voy a encontrar amigos de verdad que te voy a pasarnos la fiesta. ¡Saca el luchillo y va al personal y vamos a hacer un cocheque! ¡Y el mar del cajete va a poder volar como en un cariño socheque! ¡Saca el luchillo y va al personal y vamos a hacer un cocheque!